Hola, feliz mañana para todos y todas, vamos en la mitad de la mañana y no quería dejar pasar el día para hacer nuestro proceso de entrenamiento emocional y mental. Hoy en la mañana nos hablaron algo muy hermoso acerca de soltar el control y precisamente quise hacer hoy el entrenamiento emocional y mental porque muchas veces tenemos en nuestro corazón cargas y procesos que no hemos trascendido y esas cargas y procesos ocurren porque nosotros deseamos que algo se dé como nosotros queremos que se dé, entonces nos conectamos con rencores y eso nos lleva a sentir la necesidad de que otros seres deben perdonarnos y que nosotros debemos perdonar a otros, pero ese concepto del perdón realmente no debería existir porque nosotros no tenemos que perdonar a nadie ni nosotros ser perdonados precisamente porque si nosotros no estamos controlando permitimos que cada ser sea y dentro de ese permitir se da una fluidez que nos permite estar en paz. Sin embargo, como es un esquema prediseñado desde la mente, vamos hoy en el entrenamiento emocional y mental a trabajar esos esquemas de perdón para liberarnos de esas estructuras y arquetipos. Entonces vamos a repetir toda toda la semana, yo soy la capacidad divina de perdonar. Yo soy la capacidad divina de perdonar. Deseo que hagan el decreto con toda la luz, la conciencia y la dedicación y que se liberen muchas estructuras para abrir más espacio para continuar creando cosas maravillosas en sus vidas. ¡Chao! ¡Feliz día!